Hola cocinillas, hoy vamos a preparar el agua de azahar, una receta súper sencilla Empezaremos poniendo agua en un cazo y la pondremos al fuego En el momento en que rompa a hervir, apagaremos el fuego y le añadiremos nuestras flores de azahar La dejaremos apartada durante 24 horas para que el agua se quede bien impregnado del aroma azahar Y ya tendremos lista nuestra receta, pasadas esas 24 horas solamente tendréis que colar el agua de las flores Y poner el agua en botes que queden bien cerrados herméticamente Ya tendréis lista esta receta tan sencilla que espero que os haya gustado Si es así dejadnos vuestro like, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho Y recordad darle a la campanita para que Youtube os avise de todas nuestras nuevas recetas Un besito ¡Gracias!